Y vamos a hablar de mi testimonio Y yo decía Que en el salmo que estamos leyendo Estaba hablando de un hombre Que estaba angustiado Un hombre que estaba en crisis Y parece que Después de estar haciendo tantas preguntas Reconoce Que a él le sirve a un Dios que tiene poder A un Dios que tiene autoridad Y dice, pero espera ¿Por qué yo estoy triste? ¿Por qué yo estoy desesperado? Si lo único que yo tengo que hacer es Gritar para arriba Porque yo sé Que si yo grito para arriba Jehová descenderá Y me librará De todas mis angustias ¡Abas, abbas! En otras palabras que lo que dice aquí Que cuando tú gritas Estás abriendo el cielo Y cuando abres el cielo Jesús desciende Y dice aquí Que no tan solo Te libra de algunas angustias Sino que te libra De todas sus angustias Es decir Que el que grita Sus angustias se van Si estás angustiado Grita para arriba Si estás angustiado Grita para arriba ¡Abas, abbas! Y en la Biblia En la Biblia En la Biblia encontramos Muchos hombres Que gritaron Y obtuvieron respuesta Del maestro La Biblia habla de un hombre Llamado Bartimeo Yo le digo Barti Un hombre llamado Bartimeo Que dice la Biblia Que era ciego De nacimiento Él era ciego Pero podía escuchar Y cuando pasó Por donde estaba pasando Jesús Algo estaba pasando Y él pregunta ¿Qué está pasando aquí? Que oigo mucho bullicio Y le dijeron Jesús Está pasando Por aquí Y él dijo Abasai Él dijo Pues si Jesús Está pasando por aquí Yo voy a gritar Para arriba Y comenzó Jesús Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Ahora Yo me imagino Que al lado Que al lado de Bartimeo Había muchos Apagafuegos Había muchos Que no les gusta El avivamiento Había muchos Que no les gustaba Danzar Había muchos Que no les gustaba Adorar a su Dios Y le dijeron Mira Cállate la boca No molestes al maestro Cállate la boca No molestes al maestro Y él dijo ¿Cómo? Que yo me calle la boca Sabiendo Sabiendo que por aquí Está pasando Jesús Sabiendo que la bendición Está pasando por aquí Tú me mandas a callar Pues déjame decirte Que yo no me voy a callar Yo voy a gritar Yo voy a gritar Yo voy a gritar Y dice la Biblia Que Bartimeo Cogió el segundo aire La segunda fuerza Y yo me imagino Que dijo Aunque me digan gritón Yo voy a gritar Para arriba Jesús Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y Jesús venía caminando Y cuando escuchó el grito Dijo Alguien me está llamando Porque siento el grito Porque la Biblia dice Claman los justos Y Jehová Los escucha La Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Grita para que ejesiva Grita para que alabe Grita para que sane Y Jesús que venía caminando Y Jesús que venía caminando Dice la Biblia Que dice la Biblia Cuando escuchó el clamor de Bartimeo Que dice la Biblia Se detuvo Se detuvo O sea que él estaba caminando Y que hizo Se detuvo Y que yo estoy diciendo Que el que grita Detiene A Jesús El que grita Detiene A Jesús En el camino Para escucharte Para bendecirte Para libertarte Para restaurarte Hay gente que no le gusta Que usted grite Porque sabe Que si tú gritas Vas a detener a Jesús Pero en esta noche Jesús se va a detener Porque usted va a gritar Usted va a alabar a Dios Usted va a buscar El rostro de Dios Y dice la Biblia Que Jesús se detuvo En el camino Y mandó a buscar A Bartimeo Que lindo verdad Cuando tú gritas Jesús dice Gilberto me está llamando Cuando yo grito Javi me está llamando Cuando Carmen grita Dice Carmen me está llamando Cuando Juan grita Dice Juan me está buscando Entonces Los que estaban a su lado Los discípulos le dieron Pero majestu Tanta gente que hay No, 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 no Alguien me está llamando Porque yo conozco La voz de la gente Que grita De la gente Que clama De la gente Que busca a Dios ¿Cuántos jóvenes Hay aquí que les gusta Gritar para arriba? ¿Dónde están los jóvenes Que les gusta gritar para arriba? ¿Dónde, dónde, dónde? Yo quiero ver los jóvenes Que gritan para arriba Yo quiero ver los jóvenes Que gritan para arriba Ay Dios mío Se forma un revolú aquí Yo quiero ver los jóvenes Yo quiero ver los que gritan Los jóvenes que gritan para arriba Siéntese Siéntese Yo vengo de un hogar Destruido Mi padre Que sentía Comenzó a tomar alcohol Comenzó a tomar alcohol Y empezó a jugar con el alcohol Y el alcohol Terminó Atándolo Cuando llegaba a casa Comenzaba a golpear a mi madre Le daba de patada Le daba bofetada De hecho Yo me acuerdo que una vez La agarró por el pelo Y la tiró Y la tiró por la escalera Para abajo Yo solamente tenía Yo solamente tenía 5 años Era todos los días Casi por un año Pegándole a mi madre Todos los días Mi madre estaba toda golpeada Mi madre estaba toda hinchada Por los golpes de mi padre Y a veces Llegaba borracho Y no llegaba solo Llegaba con uno Con dos Con cuatro personas Y mi madre estaba durmiendo Y le empujaba Y le decía Levántate Para que nos cocine Usted sabe lo que Llega el hombre borracho Con dos cabezones más Entonces la pobre mujer Tenía que levantarse A cocinarle a los tres ¿Por qué no se fue Y va a empujar esta hora En el mano Pero Mi mamá le decía Pero es que aquí No hay comida Es que tú no traes nada aquí Tú todo te lo bebes en ron Y ahí mismo mi padre Le brincaba encima Y comenzaba a golpearla Yo viví una vida de angustia Viví una vida Que ya yo no podía más Pero yo no podía hacer nada por ella La última vez que vi a mi madre La vi tirada en un charco de sangre Y mi madre Al otro día por la mañana Fue a mi cuarto Y me dijo Hijo Tú no entiendes Lo que está pasando Pero tengo que abandonarte Porque si no tu padre Un día me va a quitar la vida Yo no volví a ver a mi madre Desde que tenía cinco años Yo nunca supe lo que era Una bicicleta Nunca supe lo que era un juego Nunca supe lo que era una navidad Nunca supe lo que era sentarme en una mesa Comer con una familia No tenía ninguna bendición Mi hogar se había destruido Y mi padre cuando llegó Y vio que mi madre Nos había abandonado Comenzó a llorar ¿Sabe por qué? Porque uno no sabe lo que quiere Hasta que no lo pierde Ahora el problema de esto es Que cuando mi padre Llegaba borracho Y mami no estaba Comenzaba a golpearme a mí Un día me dio tantos golpes Que me mandaron al hospital Tres semanas No metieron preso a mi padre Porque una familia se metió Y no le hicieron nada Pero cuando mi abuela Que vivía en Puerto Rico Se enteró De la vida tan angustiada Que estaba viviendo yo Con mis dos hermanos Ella era pobre Pero tomó un dinero prestado Y salió de Puerto Rico A la 105 en Nueva York Y mientras papi trabajaba Me agajó a mí Agajó a mis dos hermanos Y nos trajo A la isla de Puerto Rico Yo siempre me preguntaba ¿Por qué mami me habrá abandonado? Y papi me enseñó A odiar a mi madre Déjeme decirle algo El que me hablaba a mí de mi madre Yo lo maldecía Yo no quería saber de mi madre Mi corazón estaba envenenado Yo decía que si algún día Veía y me encontraba Con mi madre Le iba a quitar la vida Yo no quería saber de ella Porque mi padre Me había enseñado A odiar a mi madre El que no tiene a Cristo Odia hermano No puede entender Las cosas que suceden En la vida Los golpes que de esta vida Yo seguí creciendo Empecé a estudiar música Me hice Uno de los angelitas de música Más mencionado En la isla de Puerto Rico Empecé a grabar Con grandes cantantes De la última moda Me convertí en uno De los mejores angelitas De música Ganando miles Y miles de dólares Pero había un vacío En mi corazón Había una tristeza En mi corazón Yo veía a las madres Con sus hijos Y yo comenzaba a llorar Porque yo decía Cuando yo podría Darle un beso A mi madre Cuando yo podría Abrazar a mi madre Nunca Nunca supe Lo que fue un abrazo Nunca supe Lo que fue un beso De una madre Estaba angustiado Mi corazón Estaba envenenado Muchas veces Me traté de quitar la vida Ya yo no quería Seguir viviendo Y en esa vida De la música Vino un amigo mío Que se llama Rey Y me dijo Chico Pero con tantos chavos Que tú tienes Tú eres uno De los mejores angelitas Métete este tabaco De marihuana Para que tú veas Que se te van a terminar Los problemas Y yo dije Bueno yo nunca usado Esa cosa Pero dámelo acá A ver como es Oiga Y me fumé Aquella cosa Y veía estrellas Y todos los días Comencé a fumar Marihuana Y a fumar marihuana Pero llegó un momento Que ya la marihuana No hacía nada En mi vida Entonces vino otro Y me dijo A ti lo que te hace falta Es un poquito de coca Eso te va a alegrar la vida Yo le dije Pues vamos a probar La coca esa entonces Y empecé A utilizar coca Con los grandes Inversionistas de la música De cuello blanco Doctores Abogados Gente grande Pero estaban sumergidos En la cocaína Y sabe que ocurrió Un día la cocaína No me hacía nada tampoco Porque tú empiezas Poco a poco Y cuando vienes a ver Estás más atado Que un pote de espagueti Mi hermano Y un día vino alguien Y me dijo Mira Tú lo que necesitas Es darte Un cantazo De heroína Por las venas Yo dije Como eso Me dijo Si tú quieres Yo lo hago por ti Te enseño Yo le dije Bueno pues vamos Para adelante Si ya para lo que falta Que venga el gesto Si yo lo que estoy Hasteado de la vida Y le di el brazo Me lo amarró Y con una inyección Me sumergió Heroína por las venas Comencé a marearme Y le dije Oye eso me gusta Eso si me gusta Y empecé a usarla Todos los días Y yo Con dinero Siendo angelito De música Decía Ah esto es un quiqueo Esto es bien chévere Esto es groovy Esto es vida Lo que yo no sabía Era que Satanás Me estaba matando Que Satanás Me estaba destruyendo Pero gloria a Dios Por el Cristo glorioso Que vino Aleluya A romper Las cadenas Del diablo Que vino a libertar El que está en cautiverio Gloria al Señor Gloria al Señor Empecé a usar heroína Pero un día Yo veo Yo veo una mujer Vestida de blanco Que viene subiendo Por una calle Y mi corazón Hizo Se movió Era como Una mujer Como que parecía Que yo la conocí Hace mucho tiempo Del pelo negro De los ojos verdes Era muy hermosa Y cuando la miro otra vez Era mi madre Después de tantos años Después de tantos años Mi madre Apareció Escena Y me dijo Hijo Perdóname Te amo Te quiero Voy a estar contigo Y yo le dije Tú cuando yo necesitaba Cuando yo necesitaba Un beso ¿Dónde estabas tú? Cuando yo iba A la iglesia Cuando yo iba A la escuela Ella empezó a llorar Y me dijo ¿Sabes algo? Trata de darle Gewine a tu mente Y acuérdate Cuando tu padre Me agolpeaba ¿Sabes algo? Me acordé Yo dije Es verdad Está bien Te voy a perdonar Pero la perdoné De palabras Pero no la perdoné En mi corazón Ya yo era adicto A las drogas Y un día Ella entró al cuarto Y estaba yo Inyectando heroína Por las venas Y cuando ella vio Que la sangre subía Y me decía ¿Pero qué tú haces? Y yo le dije Madre perdóname Pero yo soy adicto A las drogas Ella empezó a llorar Y me dijo Te estás desquitando Conmigo Porque como yo Te abandoné Ahora tú quieres Desquitarte conmigo Y yo le dije No madre No es que me quiero Desquitar contigo Es que aunque Aunque trato de salir De esto No puedo salir Hay una fuerza Que me ata Y ella me dijo Yo te voy a ayudar Y por primera vez Nos abrazamos los dos Y ella me besó Y me decía Te amo hijo Yo te voy a ayudar Y entonces yo le dije Pero como me vas a ayudar Si yo tengo un vicio De droga hermano Yo tenía que buscarme Sobre 500 dólares Todos los días Para inyectarme heroína En las venas Llegué a un momento Dado de mi vida Que tomé una pistola 38 Me la puse en el pantalón Y comencé a saltar Los puntos de droga Comencé a saltar Los negocios Me convertí En un terrorista En aquel barrio Cuando la gente Me veía Con aquella pistola Se escondían Que lindo Que ahora usted me ve Con chalina Con corbata Con camisa Usted me ve con gabán Ahora soy un ministro Del evangelio Ya yo no soy Aquel adicto Ya yo no soy Aquel insunciso Ya yo no sé Ya yo no soy Aquel que no servía Porque cuando Dios llega Tu vida cambia Tu vida es transformada Tu vida es libercada Tu vida es sanada Aleluya Gloria al Señor ¿Cuántos pueden levantar La manía Y adorar al Señor? Me dijo Te voy a llevar Un programa Que se llama Metodon Metadona ¿Cuántos de ustedes Han escuchado de eso? Ajá Metodon Yo dije Pues llévame ¿Sabe lo que ocurrió? Fui al programa Metadona Me comí la dona Y nunca llegué A la meta La metadona No hizo nada Por mí Y me dijo Te voy a llevar Donde unos chinos Donde tienen poder Extraterrestre Yo dije Ahora son Extraterrestres Los chinos Estos también Que te van A libertar Fui donde Aquellos chinos Hermanos Me acostaron En una cama Me petaron Una aguja Las agujas Se miraron Y no hicieron Nada por mí Tampoco Yo me acuerdo Que el chino Le dijo Mi mamá Saque a este hombre Que está loco De aquí Este no hay quien Lo cambie Ese va a morir Siendo un adicto A la droga Entonces mi madre Ya no encontraba Qué hacer Pero de momento Me dice Mira Me hablaron De una viejita Allá en la cuesta De arriba Que es así Que es así Que te va A cambiar Yo dije Bueno pues Vamos Y me llevó Donde una mujer Que pesaba Como 300 libras Perdonen los gordos Que están aquí ¿Verdad? Pero aquella mujer Pesaba como 300 libras Tenía Siete collares En su cuello De ochundio Batalá Y yo no sé Qué más hermano Y tenía un ojo alto Y cuando me vio entrar Comenzó a ser así Y yo le dije a mi madre Ven acá Pero si esta vieja Está más loca que yo Para que tú me traes Aquí a este A este lugar Si esta mujer Está más loca que yo Tú no ves Cómo miran los ojos Porque estaba en demonía Ahora yo puedo entender Que era un demonio Estaba en demonía Hasta las orejas Y hermanos Me estuvo ahí Hablándome Como 45 minutos Y así 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 Y yo decía Esta vieja Está borracho Se metió a algo Yo le dije a mi mamá Ese cigarro Le está haciendo daño Yo creo que yo estoy Mejor que la vieja esta Pero después De 45 minutos Le dijo a mi madre Son 75 dólares Ahí fue que no me gustó Cuando dice la Biblia Venid a mi Los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar Venid sin dinero Venid y comprar Vido y leche Sin dinero Venid a mi Los que están Angustiados Venid a mi Los que están Cansados Venid a mi Los que están Aleluya Sin fuerza Entonces yo dije Aquí la vieja esta Se buscó un lío Porque mi mamá No tiene 80 pesos Y yo no sé La costumbre de aquí Pero la costumbre De Puerto Rico Las viejas Guardaban a los chavos En los pañuelos Y ella tenía Cuatro billetes De 20 Amajados En un pañuelo Y empezó 20 40 Y cada vez que Ella le daba Un billete de 20 Yo hacía Y yo loco Por quitarle Los chavos A la vieja aquella Pero no lo hacía Por respeto ¿Verdad? Pero usted sabe Lo que yo Con un vicio De droga Y mi mamá Dándole 80 pesos A aquella Aquella gordiflona Hermano Y yo loco Por brincarle encima Pero algo me detenía Entonces Me dio una receta Báñalo de espalda En el mar A las 2 Y 30 De la noche Y báñalo Con ceniza De cigajos Y con sangre De gallina Los espiritistas Son embustados Los espiritistas Son paquetados El único Que tiene poder Para libertar Para sanar Para restaurar Se llama Jesucristo 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 Métale 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 con más fuerza Esos espiritistas Son un embustero Ese Walter Mercado Otro paquetero Más Gloria a Dios Que los cristianos No van donde Walter Mercado No crean Yo conozco Una viejita Que iba donde Llamaba Walter Mercado Los espiritistas No tienen poder El único Que tiene que poder Se llama Jesucristo Y entonces Cuando salimos Afuera Mi madre Comenzó a llorar Y yo dije Mamá ¿Por qué tú lloras? Me dice Porque estoy contenta Que tú estás contenta Tú eres la única Mujer contenta Después de haberle Jovado 75 dólares Me dijo No lo que pasa Es que ya tú eres libre Yo dije Libre Yo creo que yo estoy Más endemonido Que cuando llegué aquí Ya mami No sabía Qué hacer conmigo Le robé la nevera Cuando iba A cocinar En la estufa Veía que no había estufa Cuando iba A buscar El Osterizer Decía Alguien se llevó El Osterizer Cuando iba A ver televisión El televisión Tampoco estaba Le vacié La casa Hermano Mis hermanos Me dieron Una pela Por pillo Por ladrón Por adicto Yo era La oveja negra Me dijeron Como vuelvas a entrar Aquí Te vamos a matar Y mi hermano Se dejaba el cuarto Con candado Y cuando se iba Yo me iba de noche Y rompía Lo que había Arriba Y entraba al cuarto Él decía Pero y como Este hombre Se metía Aquí al cuarto Este hombre Será Este Jim Autry O será el hombre Lobo Que será Porque este hombre Se mete aquí Y me lleva A todo Yo comencé A andar Con dos chancletas Azul En Puerto Rico Hay una tienda Que se llama Pitusa Que las chancletas Son color de josa Y valen a peso Y yo andaba Con dos chancletas Azul Y para el colmo Color de josa Andaba así Como un pingüino Hermano El pelo largo En caracolado Un bigote De Pancho Villa Y unas moscas Siguiéndome Porque Ni me bañaba Hermano Yo no sé Por que usted se ríe Porque yo no me veía Nada de lindo Ahora sí que me veo lindo ¿Cuántos pueden adorar A Dios? Porque el que llega A Cristo Se ve hermoso El que llega A Cristo Se ve lindo ¿Cuántos pueden adorar A que hay de queye Y señor de señores? Mire mi hermano Y verdaderamente Ya mi madre No encontraba Que hacer conmigo Me llevó A tantos lugares De noche No dormí Esperándome En el sillón Y como mis hermanos Me botaron de casa Yo llegaba A las dos de la mañana Y ella me daba La comida Por una ventana Y ella me decía Me tocaba la cara Así me tocaba Porque el amor De una madre Hermano El amor De una madre Es algo terrible Aunque yo estaba sucio Aunque yo era Un adicto A las drogas Ella me besaba Me acariciaba Y me decía Alguien algún día Te tiene que ayudar Y ella a veces Dejaba de comer Y me daba la comida Por la ventana Pero algo ocurrió Mi mamá comenzó A bajar de libras Mi mamá comenzó A sentirse enferma La llevaron Al hospital Y para el colmo Le encontraron Que tenía Cáncer terminal Los médicos Le dijeron Te quedan Seis meses Como mucho De vida Cuando yo fui Al hospital A visitarla La guardia Me sacó No me dejó Ver a mi madre Y yo le decía Pero déjeme ver Mi mamá Y me decía Como usted va a ver A su mamá Si usted está Tato puerco Usted no se ha bañado Mira el pelo Mira sus pantalones Usted es un adicto A las drogas Y yo pero yo quiero Ver a mi mamá Y me decía Vete de aquí O te vamos a meter preso Y mami lloraba Porque no me podía ver Y yo lloraba Porque no podía ver A mi madre Hermano Y cuando le dieron De alta Se le cayó Todo el pelo Le estaban dando Quimioterapia Estaba flaca Y un día me dijo Harry Me estoy muriendo Pero sabes algo El cáncer No va a terminar conmigo Tu sabes Quien está terminando Con mi vida Cada vez que te veo Inyectando teroina Por las venas Cada vez que te veo Que te sumerges En las drogas Me estás matando Me estás robando El corazón Y yo le decía Mami Quiero ser libre Pero no puedo Seguí metiéndome droga Y ya mami No tenía fuerza Para bregar conmigo Y un día se levantó A las 3 de la mañana Y propuso en su corazón Quitarse la vida Me dijo Me voy a matar Porque cuando llega El problema Lo primero que Satanás Te dice es No hay respuesta Quítate la vida Cuando llega el dolor A tu vida Lo primero que te dice Satanás es Mátate No vas para ningún lado Nadie te ama Yo quiero decirte Que mientras el Espíritu Santo Se esté moviendo Hay oportunidad Mientras el poder De Dios Se esté moviendo Madre que estás aquí Hay oportunidad Para tu esposo Hay oportunidad Para tu hijo Hay oportunidad Para tu hermano Hay oportunidad Para tu hija Y cuando Llegó a un sitio Que se llama Ponce Había una guagua Un silán grande Una camioneta Y cuando se fue a lanzar Mi madre Se lanzó encima De la guagua Para quitarse la vida Pero de momento Escuchó una voz Que le dijo Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Ella dijo Será la quimioterapia Que me está haciendo Escuchar voces Me estoy volviendo Loca ahora Pero de momento Salió un hombre Que era pastor Llamado El Jebrendo Cordero Llevaba cinco días En ayuno Tiraron el piso Orando Y el Espíritu Santo Le reveló A aquel hombre La vida De mi madre Porque todavía El Espíritu Santo Se mueve Todavía El Espíritu Santo Revela Todavía El Espíritu Santo Se mueve Se mueve Como Él quiere Todavía El Espíritu Santo Está mirando La aflicción De los justos Y mi madre Le dijo Pero ¿Quién es usted? Yo soy un pastor Que llevo cinco años Sin perdón Cinco días En ayuno Y el Espíritu Santo Me dijo Que viniera aquí Que iba a hacer Un milagro Con tu hijo Y mi madre Le dijo ¿Y qué tengo que hacer? Y aquel hombre Le dijo Levanta las manos Y grita Para arriba Ella dijo ¿Qué? Que grite Para arriba ¿Sabe lo que hizo mi mamá? ¿Qué usted cree que hizo mi mamá? ¿Qué usted cree que hizo mi mamá? Lo primero que hizo fue Aceptó a Jesucristo Como su salvador Levantó las dos manos Y comenzó A gritar 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 Verdad que leímos Un verso que dice Este pobre gritó Este pobre clamó Y le oyó Jehová ¿Verdad que sí? El problema fue que mi mamá Cogió eso en serio Y cuando llegó a casa Comenzó a gritar Y cocinaba y gritaba Y se bañaba y gritaba Y a veces yo le acompañaba Que ella iba a hacerle alguna gestión Y gritaba y se movía ¿Qué le pasa a esta hora? Se le metió esa cosa por dentro Es que cuando eso se mete por dentro Uno no puede cejar la boca Cuando eso se mete por dentro Uno no puede dejar de decir Gloria a Dios El que a la vaso manda a la vasalla ¿Cuántos vinieron a gritar para arriba? ¿Cuántos vinieron a gritar para arriba? ¿Cuántos vinieron a gritar para arriba? Y cabazuita la vasalla ¿Usted me está siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos están dispuestos a gritar para arriba esta noche? Oiga Y se sentaba en la mesa Y empezaba a gritar para arriba El que le cree A Dios El que le cree Al pacto El que le cree A lo que dice a Dios Dios abre los cielos Ella creyó En lo profundo De su espíritu De su corazón Que si ella gritaba para arriba Iba a mover a Dios Y un día yo llegué a casa Con un ajebato de esos de Mickey Mouse Usted sabe lo que es un ajebato de Mickey Mouse Yo veía el pato Dodal volando Veía a Mickey Mouse volando Porque me había metido una droga Que se llamaba ácido Y estaba tripeando Y veía los monos volando Los caballos volando Y tocaba así Estaba como loco La droga me tenía loco Pero de momento Oigo un escrito y digo Para acabar de completar la droga Me estoy escuchando voces extrañas Y yo empiezo a buscar Y empiezo a buscar Y yo digo Pero quien está hablando Quien está gritando Y de momento Cuando abro la puerta del cuarto de mi madre Mi madre estaba de rodillas Haciendo lo que dijo el salmista Del salmo 34 Verso 6 Ella estaba clamando Ella estaba clamando Ella estaba gritando para el cielo Ella estaba clamando Y si tu clamas Jehová abre la puerta Si tu clamas La Biblia dice Si mi pueblo se humillade Y clamare Entonces Yo descenderé Y sanaré su tierra De momento Yo le digo Oye vieja Tu estás alucinando Que tu haces Que tu haces Gritando ahí Me dijo Estoy gritando para arriba Hijo Yo le dije Pero para arriba Para que Si lo que este es el techo Me dijo No El hombre natural Jamás podrá Ver las cosas Que son del espíritu Tu no me entiendes Ahora Aunque dicen Que tu vas a morir Siendo un adicto a las drogas Yo creo Que mi Dios Es real Yo creo Que Dios Puede hacer la obra Yo creo Que si yo grito Dios va a hacer una obra En tu vida Y yo le dije Pues sigue tu con tu grito Para arriba Que yo sigo usando drogas Todos los días Usando drogas Todos los días Cuando escuchaban un tiro Allá Mi mamá se asustaba Me mataron al gordo Me mataron a Harry Ya ella estaba casi muriéndose El cáncer Se la había comido Ya ella no le quedaba en fuerza Pero sabes algo Aún en sus huesos Podía gritar Para el cielo A veces yo veo Gente gorda y colorada Que no se atreven Ni levantar una mano Hermano A veces yo veo Gente gorda y colorada Que no se atreven Gritar para arriba Y aquella mujer En aquella condición Del cáncer Sabía que el que gritaba Movía el trono de Dios Ella continuó moviendo El trono de Dios Hermano Si mi hermano Porque hay personas Que a veces Para sacarle una alabanza Hay que empujarlo Que bueno que los de esta iglesia No hay que empujarlo Porque esta iglesia Sabe gritar Esta iglesia Sabe clamar Esta iglesia Sabe adorar a Dios Esta iglesia Sabe mover a Dios Esta iglesia Sabe mover el Espíritu Santo Me dieron Como seis sobredosis En la última sobredosis Quedé como muerto Ya mami no encontraba Que hacer conmigo Pero seguía gritando Para arriba Y un día Llego ella a casa Y ella se llamaba Delia Y comienzo a llamarla Delia Dame comida Y la ventana No se abría Volví por segunda vez Delia Dame comida No se movía la puerta Yo dije Yo dije Algo está pasando Brinqué La puerta Abrí la puerta De atrás Empecé a buscar A mami en el baño No estaba Empecé a buscar A mami en los cuartos De mis hermanos Tampoco estaba Entonces yo digo Porque me estoy poniendo Impaciente Mami tiene cáncer Debe estar acostada En su cuarto Cuando abro la puerta Del cuarto La puerta El cuarto Estaba vacío La pencha de ropa Estaba vacía Toda la ropa De mi madre Estaba en caja Todos los zapatos De mi madre Estaba en caja Yo comienzo a llorar Y comienzo a decir ¿Dónde está mamá? De momento llega Mi hermano Y me dice Harry ¿Por qué estás llorando? Y yo le digo ¿Dónde está mami? Mi hermano me dice Mami se murió Anoche Cuando me dijo Que mami Se había muerto Yo comencé a llorar Y a llorar Me tiré en el piso Pero mi hermano Me dijo No llores Porque yo estuve Con mami Hasta el último Suspiro En la sala De intensivo Y ella me dijo A mí Que ella vio Cuatro ángeles Vestidos de blanco Que venían A recogerla Y cuando Él me dijo Así Yo seguí llorando Y también Y también Me dijo Vete Dile a Harry Que mi grito Ha llegado al cielo Que yo me voy Pero me voy Alante Pero lo espero Allá arriba Porque yo sé Que el grito Que el grito Abre el cielo Y sabes algo Sabes por qué Hoy yo soy pastor Sabes por qué Hoy yo soy pastor De una iglesia En Puerto Rico Sabes por qué Hoy yo he grabado Trece CD de música Sabes por qué Yo visito Muchas naciones Y predico Y mucha gente Se ha convertido Porque hubo una madre Que gritó Pa' arriba Yo no sé Cuál es tu problema En esta noche Yo no sé Cuál es tu situación En esta noche Pero si tú haces Lo que hizo mi madre Que gritó Y Jehová Me libró De mis angustias Si tú clamas En esta noche Jesús también Puede hacer un milagro A favor de los tuyos Póngase de pie Y alabe la gloria de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!